Existe una doble vara implacable cuando se evalúa y se condena ataques a la libertad de expresión. O supuestos ataques a la libertad de expresión. Las críticas a medios y periodistas de la establishment son ataques a la libertad de expresión. Provocan una ola de indignación tan fantasiosa que deriva en la escena más insólita. Vociferan que sufren intentos de censura por cuanto medio tengan al alcance. Pero así van construyendo una realidad ficticia que, por odio, convencimiento, ignorancia, terminan creyendo hasta caer en el ridículo. Ridiculez que no tendría importancia si no fuera que van construyendo sentido común en la sociedad para luego legitimar, ahora sí, una implacable persecución a medios y periodistas que no responden al poder, o sea, al poder económico, que tiene de voceros a esos medios y periodistas del establishment y a fuerzas políticas de derecha. Así fue durante los cuatro años del macrismo, periodo donde medios y periodistas fueron, fuimos, perseguidos, marginados y silenciados. Ahora se repite la misma estrategia que busca la estigmatización de periodistas que no son del agrado de las corporaciones mediáticas. Los diputados macristas o, ¿podemos denominarlos de ultraderecha? Fernando Iglesias, Waldo Wolf, Jorge Enríquez y Álvaro de la Madrid presentaron una denuncia para que la justicia investigue a los periodistas Roberto Navarro, Ari Lijalat y Franco Misraje, a los que se los acusa de difundir información de la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, en el portal de noticias El Destame. Según la denuncia publicada por Clarín, los periodistas, que obviamente Clarín los denomina ultracá, habrían incurrido en un delito por difundir información vinculada a un libro de actas de la AFI sin proteger la identidad de los agentes de inteligencia. Esa presentación judicial, esa publicación, es todavía más descabellada. ¿Saben por qué? Porque Clarín también publicó esa información. Navarro, Lijalat y Misraje señalaron que la acusación es absolutamente falsa, malintencionada y ataca la libertad de expresión y el derecho a la información. Para agregar que los mismos que judicializaron la política ahora pretende judicializar el periodismo. Y señalan que quienes hicieron espionaje ilegal nos denuncian por informarlo. El diputado Waldo Wolf, para colmo de toda esta historia, es presidente de la Comisión de la Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Como advirtió Gabriela Cerruti, vi muchos silencios en el periodismo, yo agrego, del establishment. Imaginen si la denuncia penal hubiese sido a Longobardi. Pero hubo más de estos disparates. En estos últimos días, ¿eh? Ese bloque de diputados macristas de ultraderecha presentó una denuncia para bloquear la creación del observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales. No dio. ¿Qué respuesta tuvieron? Inmediata. El fiscal macrista Stornelli, no, Stornelli, procesado por espionaje y extorsión, pero aún activo en el Ministerio Público, pidió en tiempo récord la indagatoria de Miriam Lewin, titular de Nodio, por considerar delictivo el anuncio. Insólito, insólito. Pero hubo una reacción inmediata de la justicia. Menos mal. La jueza federal, María Eugenia Capuchetti, rechazó el insólito pedido de Stornelli de impedir la creación de un observatorio para proteger a la ciudadanía de noticias falsas y maniobras de desinformación en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual que encabezan Lewin. Capuchetti consideró que Stornelli no aportó ninguna prueba que evidencie siquiera hipotéticamente el alegado perjuicio a la libertad de expresión, remarcó que las fake news constituyen una gran preocupación de los gobiernos de todo el mundo, recordó que los organismos internacionales recomiendan implementar medidas positivas para contrarrestarlas, y citó a la Comisión Europea como ejemplo de las iniciativas para promover la alfabetización mediática e informacional. Estos años nos deja como enseñanza que quienes se rasgan las vestiduras por la libertad de expresión son los mismos que persiguen, estigmatizan y silencian a medios y periodistas que no son del establishment ni responden al poder económico. Ustedes saben que desde esta trinchera, ya hace varios años, la de Cheque en Blanco, peleamos por la libertad de expresión de todos, abrazados a nuestro consejo de cada sábado. No tengas miedo, no siempre se choca andando a contramano.